One, two, one, two, three Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah Se cae el techo, puedo respirar ¿Qué habremos hecho para confernos mal? Se han desecho, el cielo y el hogar Y lo de adentro, no se pudo salvar You take me to paradise Yeah, you take me to paradise And it shows Yeah, yeah, yeah Me dan todas las ganas de querernos más Si las llevaron nuestras ganas de querer volar Yeah, you make me feel like I've been locked out of heaven Oh yeah, 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 Y los recuerdos, que incendian el lugar Siguen ardiendo, no paran de arrasar Creo que el tiempo, no nos quiere apagar Uy, you take me to paradise, yeah, you take me to paradise And shows, yeah, yeah, yeah Me han todas las ganas de querernos más Si las llevaron nuestras ganas de querer volar Yeah, you make me feel alive I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Y dejaremos que se escapen más momentos Yeah, yeah, yeah Que no hay tres de ir Esperando a esta madre, sí Y dejaremos que nos caen tantos miedos Yeah, yeah, yeah Que no hay tres de ir Esperando a esta madre, sí Me irán todas las ganas de querernos más Si las llevaron nuestras ganas de querer volar Yeah, you make me feel alive I've been locked out of heaven Oh, too long Oh, too long Oh, 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 oh Oh, yeah, yeah, yeah Ooh Oh, yeah, yeah Oh, yeah, yeah, yeah Ooh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh